Piensa, como vivirás sin mi Piensa, si conmigo fuiste feliz Sé que nunca me olvidarás Mis caricias siempre querrás Y muy tarde lamentarás Que conmigo ya no vas a estar Que conmigo ya no vas a estar No serás feliz, no serás feliz No podrás vivir sin mi No serás feliz, no serás feliz No podrás vivir sin mi La noche que nos separamos De tus ojos lágrimas brotaron Mis caricias te impactaron Mis besos se quedaron grabados Y es por eso que no podrás vivir sin mi Y por eso te lamentarás Suplicando que quieres volver Pero piensa en lo que has hecho mujer Es imposible volver a querer Es imposible volver a nacer No serás feliz, no serás feliz No podrás vivir sin mi No serás feliz, no serás feliz No podrás vivir sin mi Oye, con mucho cariño Para Ángel Nova Segura Para que se lo goce Reni Santana Allá en España Y recuerda quién es Rafi Ferreira La noche que nos separamos La noche que nos separamos De tus ojos lágrimas brotaron Mis caricias te impactaron Mis besos se quedaron grabados Y es por eso que no podrás vivir sin mi Y por eso te lamentarás Suplicando que quieres volver Pero piensa en lo que has hecho mujer Es imposible volver a querer Es imposible volver a nacer No serás feliz, no serás feliz No podrás vivir sin mi No serás feliz, no serás feliz No podrás vivir sin mi Dice Luis Antonio Carvajal Medina Es pa' la cima que vamos